La fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente y aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Esas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al lugar Ellos me hablaron del día que tuvieron que parar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal